Y hay otro punto que creo que también es muy interesante. Digamos, una vez conseguida esta autenticidad, los diálogos, que muchas veces son espléndidos y que a veces son los mismos diálogos de la función, parecen repentizados. Es decir, tu padre no te enseñó a bailar, porque cada vez que salía a bailar, creía un amigo. Parece que lo acaba de decir, parece que se le acaba de ocurrir y que la cámara la sorprende en el momento en que lo repentiza. O eso mismo que entra, que es de un surrealismo precioso, lo dice, duermes vestido, es que te has enamorado. Lo dice además con la naturalidad de que no existe. Pero es verdad, además es verdad. Bueno, lo dice con tal convicción y lo dice de tal manera que parece, digamos, una morcilla, o que hay una cámara oculta. Fíjate, Juan Antonio, que dices esto, yo te iba a preguntar justamente a ti, que tienes reciente el texto, si los diálogos eran muy fieles o no a la obra de Mañas. Unas veces y otras, al espíritu sí. La sensación que a mí me da todo el rato es que es de las pocas películas españolas que tienen diálogos verdaderamente míticos y citables, como los de Grupo Salvaje, Casablanca o Gilda. Y yo, has estado enamorado, dices, yo he sido camarero todo el día. Es de ese tipo. Ese tipo de cosas. A mí es que me recordó precisamente lo de duermes vestido y tal, me recordó lo del que he sido camarero toda la vida. Sí, pero, perdón, el diálogo es estupendo, pero si no lo dice Carmen Amaya, puede... Sí, ya, pero... Hay, por ejemplo, cosas, hablando de lo original, son los otros, son los camisones, no los zorongos, en la función de Alfredo. Probablemente han tenido miedo a que se riera la gente. No sé si... Yo recuerdo la función muy vagamente y no sé si el que se llamaran los camisones, por la camisa larga de feriante, de tratante, hubiese provocado la risa. Ese blusón grande. Ese blusón, eh. Se llaman los camisones, que suena mucho, muy bien. Y además cuando lo dicen en singular, que termina agudo, es, digamos, hasta más amenazante, ¿no? Sí, muchos de ellos están aquí, pero es que están muy bien dichos. Sí, ¿verdad? Porque una cosa es el teatro... Lo de Carmen Amaya es prodigioso como habla. Es como si no... No, no, como habla y como señala. Exactamente, como señala. Lo primitiva que es, ¿no? Es decir, no confía todavía en la palabra. Y entonces, ¿cómo señala, no? ¿Cómo habla de los monises y cómo...? Bueno, es una fuerza de la naturaleza. No, y el resto del reparto está soberbio. Sí, sí. Todos, 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 absolutamente. Miguel ha señalado antes que es el personaje de Margarita Lozano, que es el personaje de Isabel, que es el personaje dividido de ida y vuelta, la despreciada y cargada de hijos por parte de Curro, ¿no? Que es un personaje que va cobrando importancia hasta tal punto que es casi el testigo y provocador. El salvajismo con que lo dicen, mátalo, salvador, mátalo, cuando sale persiguiendo a Curro el Picao y al hijo del zorongo en una secuencia nocturna magnífica, es de una entidad tremenda, vamos. Yo creo que es la civila, ¿no? Es la civila, es la que sabe lo que va a pasar y, digamos, es fatal que pase y no lo puede impedir, ¿no? El espíritu de la venganza. Como también, de alguna manera, también es clásico el coro, porque cada vez que se pone en marcha Carmen Amaya, empieza a enumerar al coro para que la siga, que, por cierto, los llama maravillosamente bien, ¿no? Los llama y van todos. Suena al orquiano, la forma en que llama a los miembros de su familia. Suena al orquiano y suena a griego. Sí. Es decir, suena a esquilo. Ese momento, cuando ella llega acompañada de todo su coro y se enfrenta con Prieto, que casi no la mira, que está evitando la mirada, avergonzado, que no la soporta, y ella está en el centro del fotograma y mueve, como tú dices, porque no confía todavía en la palabra, ese es un momento excepcional. Es que ella, es que es de las grandes personalidades que ha habido en una pantalla. Ya lo era en el baile, pero es que es algo increíble. A mí me parece que ese es un momento de western, me parece de pasión de los fuertes, vamos, es decir, un momento que es una lucha de clanes también entre los clantons y los serp, es decir, una fuerza telúrica, como decía Juan Antonio, de siglos de tradición y en ese momento de años de enfrentamiento, de resentimiento, de venganza, y como tú dices, la presencia física de Carmen Amaya y del otro se miraba. Pero con los colores de Johnny Guitar, como tru color. Es un western, en ese momento es un western. Es que tiene cosas de Johnny Guitar y cosas de Godard. Y el plano, por ejemplo, ese que tú dices, la Nouvelle Valle, ese plano de Sara Lezana cruzando la Plaza de Toros, eso es una maravilla, eso es un plano maravilloso en sí mismo. Si eso hubiera sido Scope, es uno de los planos de las grandes películas de Nicolas Ray, de los western incluso. Tiene algo, esta película tiene un aliento épico, además, que la soporta, o sea, que es algo muy poderoso la película. Y que yo creo que eso no se supo ver, solo se supo ver, como decías tú, pues eso, una traslación de Wayshead History a la que no se parece en absoluto. Nada, un esquema más esquemático. Como Wayshead History se parecía a Romero y Julieta. Y como 100.000 películas se parecen a Romero y Julieta. O despacharlo simplemente diciendo versión, versión en clave gitana de Romero y Julieta. Bueno, ya ha apuntado lo de Calixto y Melivea muy bien, Juan Antonio, pero es que hay muchas más referencias que seguro que si nos ponemos a ver ahí, pues estamos echando encima de la mesa. Eso es lo que da la riqueza y la complejidad. Y no tiene nada que ver con las películas sobre gitanos que han sido una cosa intermitente, pero casi continua a lo largo del cine español. Es decir, en todo el cine español de todas las épocas hay de vez en cuando películas generalmente totalmente folclóricas o cómicas, incluso cómicas que están muy bien como Morena Clara, pero digamos que han tenido un tratamiento de los temas gitanos muy poco serio. Es el país, ¿eh? Sí, y una nación. Ahora que está tan cómoda, es una nación. Y además, digamos, son tan personas que asustan. Es decir, y es una película muy integradora en este sentido porque son exactamente igual que nosotros y reaccionan con los mismos estímulos y lloran por las mismas razones. A aquel casi bebé que se queda solo en medio de la calle, al que no hace caso a nadie. Es un humano de la humanidad. No es para contrarrestar el racismo una apología de los gitanos que son todos maravillosos y estupendos. No, son unos estupendos, otros no, otros listos, otros menos, como todo el mundo. Como todo el mundo en todas partes. Hay de todo, digamos, como en botica. La verdad es que es una película que se presta a mucha reflexión, que además, como si dijéramos, yo la volvería a ver, y la voy a volver a ver, porque una vez que hemos intercambiado opiniones a otra manera, se me han ido. Yo por eso decía, Juan Antonio, al principio que es un año donde la gente de la academia elige esta película, pero ojo, elige, por ejemplo, El cuchillo en el agua, que es otro tipo de cine, de Polanski, que va a influir mucho. Elige 8,5, que luego pasa por ser la película, no sé, como más de autor que se ha hecho nunca. Y entran con esta película y dicen, ellos ven, claro, que esto no tiene nada que ver con nada. Y además no tiene nada que ver con nada con el cine español de los años 60. Es que es distinta. Y a mí lo que más me interesa ahora, aparte de toda la reconciliación, de todo el tema social, es esa fisicidad de un cine que yo lo tenía casi olvidado, pero que tiene mucho que ver, que a mí me recuerda a Godard, pero también a ese Joseph Lewis, y también a Minnelli, y también a Douglas Serres. Y a los italianos que ha dicho. Y a Pietro Yermi. Y entonces, pero eso no quiere decir que sea un percurrido de todos ellos, sino que tiene el brillo y la potencia creadora, imaginativa que tenían esos cineastas. Y además porque Rovira Veleta rueda muy bien. Porque la secuencia final del... Y es un gran guionista. En la cuadra, con el hallazgo como muy bien ha señalado Juan Antonio antes del burro que pasa en el momento en que está muriendo Curro el Picao, esa forma en que rueda, aprovechando la oscuridad. No, y nos pasa la hoja. El burro le pasa la hoja. El Curro que ha sido un hombre provocativo intentando huir, porque sabe prácticamente sin defenderse, la cara de horror, porque es que lo monta perfectamente Rovira Veleta, porque cuando Salvador lo mata, siente horror. Es decir, sabe que ha matado a alguien. Queda vacío el personaje. Todo eso está rodado magníficamente. Sabes tú que está herido mortalmente, yo creo, incluso antes que él. Solo por el gesto. ¿Cómo sale el otro? El gesto de José Manuel Martín diciendo vamos, sabe que lo ha liquidado. Que bien que estaba utilizado José Manuel Martín las gafas esas que se llamaban antifaz, ¿recordáis? Que se las quita para matar. Y que llevan casi todos los del clan de los picados. Es casi un poco su signo de identidad, ¿no? Su signo de identidad y su máscara. Que fue un acierto espléndido y muy difícil de hacer, que esta película tuvo un remake. Eran Montollas y Tarantos. Y hecho ahora, con medios de ahora, con una fotografía que da una emulsión mucho mejor, con mayores posibilidades. Pero es muy difícil, ¿no? Eso que tenía Esperanza Campuzano que estaba ahí, pero la película no... Claro, porque es muy difícil el superar el listón que... Ahora hay otra en circulación que es Alma Gitana, ¿no? Sí, sí. Siempre hay alguna en él. Y es una lástima que no se haya hecho, lo decía mientras veía la película, una película sobre un libro maravilloso que es La Biblia en España, de George Borrell. Es decir, la vida, la visión de España... De Don Jorgito el inglés. De Don Jorgito el inglés. Un señor protestante vendiendo Biblias en un país tan católico a una nación con los gitanos. Es lástima que no. Yo lo saqué a Don Jorgito el inglés en el guión de El Bosque del Lobo. Hay un vendedor de Biblias ahí que es un homenaje a Don Jorgito el inglés. Hay ahí eso y un personaje que a mí siempre me ha fascinado y que no sé por qué no se aprovecha también que es Blanco White, que es el español... Hoy leía yo... Hoy leía yo... Traidor a sus ideas teóricamente y a la España absolutista que en el momento son dos libros y dos personajes que me gustaría alguna vez ver en el cine ya que estamos hablando de rarezas, por decirlo, de alguna forma. Y otra cosa que además este es un texto de Mañas espléndido y que fue un éxito en teatro y que era magnífico. Muy difícil y además muy de vanguardia digamos la puesta en escena cómo cambia de escenarios, cómo hay acciones cuasi simultáneas separadas por la luminotecnia, etcétera, etcétera. Pero un aspecto de la película que sí me gustaría resaltar es... Y ahora sigue, pero que el trabajo puro de guionista de Rovira es muy bueno, muy buen trabajo de adaptación de dialoguista y de guionista. Perdona. No. No.